Dios les bendiga a simiente predestinada. Somos CuevaDelProfeta.com Este es el pan de vida de hoy. Génesis 3, 19 Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Escuche ahora, la voz del profeta de Dios para este día. A veces noto que la gente sale acá. Estuve parado junto a un gran museo aquí no hace mucho, y vi el análisis de un cuerpo humano. Un hombre que pesaba 68 kilos valía 84 centavos en químicos. ¿Se lo pueden imaginar? Y luego ustedes creen que son alguien. Usted vale 84 centavos. Es cierto. Colocan un sombrero de 10 dólares sobre 84 centavos, y ustedes creen que son alguien. Se envuelven en un abrigo de piel de 500 dólares, y creen que son alguien, cuando valen 84 centavos. No obstante, ustedes realmente se preocupan de esos 84 centavos, ¿verdad? Es cierto. Pero recuerden, por dentro ustedes tienen allí un alma que vale 10,000 mundos. Y ustedes le permiten al diablo empujar eso como quiera. Sí, eso es verdad. Tomen, usted es una persona. Algunas de estas personitas manipuladoras acá en la calle. No saben más de Dios de lo que un otentote conocería de un caballero egipcio. Oh, ellos pertenecen a la iglesia. Colocan un $500 de mink de coche, y ponen sus nudos en el aire, y les va a llorar, y les va a derrondar. Piense a alguien. ¿Cuál son los 84 centavos? ¿Es cierto? Pero tienes una alma, recuerden. Se envuelven en un abrigo de visón. Levantan tanto la nariz que si lloviera, los ahogaría, creyendo que son alguien. ¿Qué son? 84 centavos. Es cierto. Pero recuerde que usted tiene un alma. Tiene un alma. Que tú uses mi gloria y honor.